Ha llegado el momento de presentar a nuestro, a uno de nuestros invitados musicales de hoy porque hoy vamos a tener un martes bastante movido, se trata de Arsenal. Bienvenidos. Bienvenidos muchachos. Pensé que iban a cantar inicialmente, pero no importa. Yo también estaba ahí preparado. ¿Cómo estás? ¿Y Tagamán? ¿Por qué el Tagamán? Pero yo saludo. Bueno, soy fanático de las dagas. Entonces desde muy pequeño me dijeron como, hey, Daga, hey, tú Daga, y Daga. Entonces que Daga, mamán, desde hace mucho tiempo. ¿Y tienes colección de dagas en la casa? Tengo una colección gigante como de 65 dagas. Eso es bastante. ¿Te tocó perder? Te tocó perder, sí, porque pues ahora a las mujeres ya nos toca perder. Nosotras no podemos equivocarnos porque nos toca perder. ¿Pero por qué? Somos tan de malas, ¿no? Yo sé, porque como nos tienen como codificadas como que siempre tenemos que hacerlo bien y siempre tenemos que ser unas buenas mujeres, pero a veces uno tiene en su corazón que de repente vea a otro hombre y no sé, se pifea. Se pifea. Bueno, pero podemos hacerlo de lo de Maturano, ¿no? Perder es ganar. Perder es ganar, total. No, muy bien. ¿Más reciente producto que en estos momentos está sonando en la radio? Sí, sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien contento con perder. En este momento está sonando en Venezuela, está sonando en Ecuador, está entrando aquí a Colombia. Es una canción diferente, por lo que pues no es la típica canción de despecho que el hombre es el que es infiel a la mujer, sino aquí no es que ella haya sido infiel, sino que bueno, el hombre le dice, hey, ya se acabó tu momento, te tocó perder. Entonces se ha vuelto un dicho entre los jóvenes, todo el mundo, oye, te tocó perder. En el mundial inclusive cuando ganaba Colombia, todo el mundo, hey, numeral, te tocó perder, te tocó perder, te tocó perder. Bueno, pues ustedes han tenido una carrera musical muy provechosa, bastante amplia, y aquí tenemos un top 5 de las canciones más conocidas de ustedes. Arrancamos. Top 3. El Triángulo. ¿Esta canción cuál es? ¿Cuál es el título? ¿Me lo recuerdan? Se llama El Triángulo, es una canción featuring con Jacob, un pelado artista de Santa Marta. Sí. Grabamos el video en Santa Marta, una canción que tuvo, pues, fue número uno en toda la costa de Colombia. ¿Qué año fue lanzada esta canción? Eso fue el año pasado. Esto fue el año pasado, la del Triángulo. Este es, pues, Furia Latina, que fue el segundo sencillo de Arsenal, fue maravilloso, porque además estábamos como iniciando y tuvo mucha acogida a nivel internacional también. Estaban todos nuestros primos, tíos, abuelos. Todas las familias hizo parte del día. Todos los extras eran nuestra familia, entonces, pues, fue maravilloso. Me encantó. Me encantó. Y, bueno, ¿y cómo hicieron para poner de acuerdo a toda la familia para que bailara? ¿O son bailarines de...? Por favor, músicos de hace muchos años. Y esta es la más reciente, Te Tocó Perder. Ahí les dejamos el videoleary para todas las personas que se quieran aprender la canción, la letra de la canción. Ahí está, Te Tocó Perder. Oigamos y escuchemos. Ya pasó la tormenta, que viví junto a ti, y ahora tú te das cuenta, lo que es vivir así. Y ahora te tocó perder, que lástima mujer, creíste poder volver, y eso no va a suceder. Y ahora te tocó perder, que lástima mujer, creíste poder volver, y eso no va a suceder. Para qué volver, eh, eh, si ya yo estoy bien, eh, eh, para qué volver, eh, eh, si ya yo estoy bien, eh, 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 eh. Chévere, el lyric video, ¿no? Aquí está en la antesala del video, que seguramente estarán próximos a realizar, o si no, ¿cuántas? Ya estamos haciendo la preproducción del video. La idea era que la gente, pues, no, no, no queríamos lanzar el sencillo sin tener una fuerza visual que da muchísimo, pues, para aprenderse la canción, para ver cómo está ahora el cenar, un poco más maduro, más, sí. Sí, ustedes con mucha sabrosura están poniendo a bailar a todos los colombianos con algo que denominan furia latina. ¿Qué es esto? ¿A qué se refieren con la furia latina? La furia latina es ese poder, esa fuerza que te da el ser latino, el tener el sabor, el tener, de hecho, nosotros ganamos hace un tiempo, mejor grupo pura sabrosura, entonces, como que nos denomina totalmente el nombre furia latina, y siempre hemos tenido como la furia latina en la casa otra vez, es como el lema de Arsenal. ¿Qué tal? Les propongo, para aquí, aquí en el CD de Las Mañanas con Uno, hagamos toda la canción. ¡Sí, me encanta! ¡Me tocó! ¡Perfecto! ¡Uh! 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 Poco a poco muy duro me fui recuperando ¡Hey! De aquella batalla donde saliste ganando Donde solo quedé, lloro por ti, mujer Y ahora tú me dices que quieres ¡Ay, para qué volver! Yeah! Yeah! ¡Así ya yo estoy bien! Yeah! Yeah! ¡Ay! ¿Para qué volver! Yeah! Así ya yo estoy bien Ya pasó la tormenta que viví junto a ti Y ahora tú te das cuenta lo que es vivir así Y ahora te tocó perder, qué lástima mujer Creíste poder volver y eso no va a suceder Y ahora te tocó perder, qué lástima mujer Creíste poder volver y eso no va a suceder Si ya yo estoy bien Para qué volver Si ya yo estoy bien Llevo detrás de ti una semana pidiendo perdón y humillándome Sé que lo que te hice fue malo y como humana me equivoqué Ya no encuentro palabras ni actos para que tú me perdones Tampoco permitiré que a diario cheque Arrodillando me tocó perder Yeah, yeah, con ganas de volver Yeah, yeah, y me tocó perder Yeah, yeah, con ganas de volver Y ahora te tocó perder, qué lástima mujer Creíste poder volver y eso no va a suceder Y ahora te tocó perder y ahora te tocó perder, qué lástima mujer Creíste poder volver y eso no va a suceder Vuelo viejo Jajaja Ve lo viejo La cena es Colombia, ¿no? La cena es Colombia, ¿no? Oye lo bien, esto es el Arsenal, Colombia Ya saben cómo va, pa Las mañanas del 1, nada Anda, come on Una producción de DJ Kenny Doctor Velázquez y el Arsenal Oye lo yo, ponte aquí quieto El Arsenal El Arsenal El Arsenal Ya está acá Muy bien, te tocó perder ¡Vamos! Ustedes en esta canción estuvieron trabajando de la mano de grandes arreglistas Estuvieron con Doctor Velázquez, Mosty por ahí también estuvo Que han trabajado con muchos cantantes del género urbano como J Balvin por ejemplo Sí, sí, Mosty es el que nos hizo como la ingeniería de toda la canción Él puso que cada instrumento estuviera a su debido volumen, las voces, etc. Toda la mezcla ¿Ya habían trabajado con ellos o por primera vez? No, con el Doctor Velázquez llevamos trabajando ya un tiempito, unos dos o tres añitos Lo conocimos en Medellín y ha sido maravilloso Pues a nivel personal yo he estado un poco miedosa porque yo soy muy de Nicolás Rodríguez Que fue nuestro primer productor y es mucho más popcera y todo esto Y el Doctor Velázquez es muy género urbano Entonces yo tenía pues mi miedo, mi angustia Pero no, el Doctor Velázquez me dio una seguridad impresionante Y estamos haciendo un trío maravilloso Y además que hace la fusión, hace la fusión total del urbano A toda la fusión latina que hacemos nosotros, entonces la hacemos muy bien Esta canción fue producida en Santa Marta, ¿por qué surgió en esta ciudad? Bueno, a nosotros nos gusta como viar por todo Colombia El talento que tienen los productores a nivel Colombia es impresionante Entonces nos encontramos con DJ Kenny por la canción El Triángulo Que fue productor de esa canción, el que nos invitó Desde ahí empezamos a trabajar y él hizo una maqueta de Te Tocó Perder Principalmente, pues inicialmente, perdón Y entonces la oímos, nos gustó Nos reunimos en Santa Marta, le hicimos los arreglos Unas cosas, cambios pues obviamente en la lírica Le compusimos varias cosas Y nació nuestro más reciente hijo Te Tocó Perder Te Tocó Perder ¿En algún sitio en especial? Vamos a estar en un bar en galerías El 31 de octubre Pues para toda la gente que se quiera disfrazar Y quiera gozar un poco de lo nuevo de Arsenal Vamos a cantar algunas canciones del pasado Y muchas del presente, que están muy buenas Hemos estado trabajando en Miami, en Orlando Toda la nueva producción de Arsenal Y dándole como un aire diferente a esta producción Que ya es mucho más madura Pues enhorabuena, muchos éxitos para siempre Inclusive teníamos cinco boletas dobles Para todas las personas que quieran ir Que llamen o que se comuniquen a Twitter ¿En redes sociales? ¿Cómo los encuentran ustedes? Como Arsenal Colombia en Twitter, Instagram, en Facebook Y en YouTube, Arsenal Colombia Nar Arsenal en Instagram y en Twitter Y Dag Arsenal con la misma A, los dos En Instagram y en Twitter Gracias muchachos Muchísimas gracias El aplauso grande para ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!